deja deja de desobedecer deja de desobedecer el lugar en su lugar hace esto verás todas las bendiciones mujer se quiere ver todas esas bendiciones usted quiere materializar todas esas bendiciones entonces usted me tiene que responder así como la pastillita azul o roja y escoja es una decisión deja de desobedecer y en su lugar hace esto vas a recibir bendiciones vas a ver con tus ojos materialmente todas las bendiciones pero tú tienes que comenzar con una decisión todo en la vida a nivel cuántico a nivel espiritual a nivel invisible a nivel espiritual todo comienza con una decisión para poder entrar y romper ese agujero negro ese ese mundo de tinieblas tú tienes que tomar decisiones porque si no tomas decisiones se queda te quedas ahí atrapada en ese proceso entonces para tomar decisiones tienes que empezar a obedecer y a decidir qué vas a hacer entonces vamos a mirar primera pregunta que te quiero hacer quieres dejar de desobedecer quieres empezar a tener bendiciones a verlas con tus ojos a ver esa realmente esa mujer del futuro que ya existe que ya está diseñada por dios pero que no puede entrar a este cuerpo aquí ahora porque está infectada por esa desobediencia que aprendiste del pasado entonces vamos a a organizar estas ideas es muy importante que me escribas que me contestes para saber hola te voy a saludar hola cómo estás hola un gusto saludarte y hoy estamos en el día número 23 de el reto de 45 días donde por los próximos 45 días nos estamos preguntando y cómo cómo restaurar mi identidad en amor y una de las llaves que estamos trabajando esta semana hay cada semana nos damos nos damos nos regala dios porque esto es un regalo que dios nos está dando a nosotras entonces cada semana tenemos una llave y esta semana tenemos la llave de la obediencia entonces ayer dijimos ok yo soy yo tenía una etiqueta aquí que decía es que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así porque sufrido mucho por amor y porque yo no sé qué entonces yo me puse una etiqueta y ayer me quité la etiqueta y dije yo ya no soy rebelde yo ya soy obediente y quiero que entiendas este de dejar la desobediencia hola viviana que justo que estés aquí si tienes señal me encanta y bueno estoy muy feliz muy contenta de que ustedes mujeres se están conectando desde cualquier parte del mundo no necesariamente tienes que estar en tu casa no puedes estar viajando y entonces sabes que en un momento determinado vas a ver el este programa vas a estar en el reto y no importa en qué lugar del territorio te encuentres físicamente pero sabes que te vas a educar y sabes que vas a trabajar y que vas a preguntarle a dios dios cómo restauro mi identidad en amor porque para cada una de ustedes hay un mensaje y hay una revelación y dios nos está revelando todos los días y vas a ver con tus dos ojitos lo material la materialización de esa mujer del futuro que está en ti es que yo hay dios mío ilumíname señor para yo poder expresar esto que yo estoy sintiendo y para poder expresar esta palabra y para decirte deja de desobedecer mira te lo pido te lo suplico te lo ruego deja de desobedecer que rico que delicia que fuéramos obedientes pero esa obediencia y que rico que delicia que fuéramos promotora de la obediencia mujer usted ahí en su casa usted ahí donde está sentada estamos nosotras nosotras las mujeres somos las que debemos de promover la obediencia porque la mamá es el eje la mamá es el núcleo la mamá el agua es el hombre el río corre se lo lleva la corriente y el hombre corre es un río que estamos en movimiento pero nosotras somos el cauce y un río sin cauce tiende a desbordarse y un pueblo en desbordamiento es una tragedia entonces entendamos que nosotras somos ese ese cauce por donde corre el agua cuando porque yo educo a la mujer que esa es una pregunta que cada rato me digo bueno marimelda pero porque no o sea porque educas a la mujer porque es que la mujer es el cauce entonces el agua es el río el agua es el hombre la mujer es el cauce es el cauce entonces si la mujer de la casa no tiene obediencia ay marimelda usted está enseñando unas cosas que eso yo fui rebelde y esa fue una creencia que yo tuve pero no la no la supe entender y hoy quiero que entiendas la rebeldía que cambies tu percepción que es lo único que nosotros necesitamos hacer mujeres para ver las bendiciones para ver los milagros milagro cambio mi percepción cambio mi percepción y dios y dios para milagros cambio mi percepción y dios y dios para milagros entonces entonces yo tenía una percepción de la desobediencia mal infundada mal fundamentada deja de desobedecer fui rebelde sí muchísimo la niña rebelde de la familia la niña rebelde de la escuela la niña rebelde de todas partes donde viva y la niña rebelde de que no cumplían las normas y la niña rebelde de de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así y entonces me iba en contra de la corriente y he sido un sello de rebeldía pero porque no por él por ignorancia era ignorante muy ignorante y creo que sigo siendo ignorante en muchas cosas entonces yo quiero quitarme el velo quiero quitarme lo delante de ti para que me para para desgarrarme y decir no yo ya no quiero ser yo ya deja de ser desobediente y quitarme esa desobediencia y ponerme y quitarme ese sello que traía acá es un velo que no me dejaba ver porque porque yo yo entendía que yo no me iba a dejar gobernar de los hombres para que no me mandaran para que yo fuera la que yo sé y donde voy pero bueno también tengo que entender de dónde venimos venimos de dónde unas mujeres hemos sido subyugadas hemos sido maltratadas por el machismo hemos sido abusadas y obviamente cuando las mujeres nos educamos obviamente cuando las mujeres recibimos palabra de dios y cuando las mujeres tenemos sabiduría sabemos entender la obediencia entonces este tema de la desobediencia a mí me ha costado muchísimo porque desde que me conozco y desde que tengo me entré información en este mundo es no se deje mandar de nadie no se deje como era que mi mamá decía no se deje mangonear es una palabra colombiana muy paisa de mi mamá entonces yo aprendí edúquese estudie vaya a la universidad sea profesional genere su dinero y no se deje mandar de nadie porque usted es una mujer muy berraca echa para adelante y no haga caso de nada siga adelante y eso me ha costado muchas cosas porque en la rebeldía te casas y entonces vives mal no tienes una buena relación con las personas eres una persona que siempre quiere tener la razón la rebeldía va en contra de todo entonces si yo hablo a el otro dice no es si yo digo que esto es azul tú que eres rebelde dices que no que eso es rojo y siempre me estás llevando la contraria y una pareja que viva en esta rebeldía en esta contrariedad en esta dificultad entonces que van a hacer los hijos niños rebeldes y que va a pasar con la rebeldía el cauce por donde cruza el río se desborda y que pasa hay una inundación hay un desastre se caen las casas porque entonces ya la tierra es movidiza que pasa cuando se vuelve un lodo el sitio donde está tu casa cuando la casa cuando el río se desborda que pasa cuando el río se desborda mujeres hay una inundación y que pasa cuando hay una inundación todo se vuelve un pantano y que pasa con la casa se cae y que pasa con el territorio se empantana no se pueden se los traga la tierra entonces nos perdemos pero apenas lo estoy entendiendo si este es mi momento de entenderlo y por eso quiero promover la obediencia a la fe lo que pasa es que la explico como yo la viví en esta tierra y entonces qué pasa pues me separé cuál es la consecuencia de la rebeldía la separación sí yo no sabía apenas apenas me están cayendo como 20 40 60 como que uy esta clase es para mí esta llave es para mí y fíjate viviana que nunca habíamos hablado de la rebeldía porque yo no quería ni siquiera enfrentarme a ti y decir que yo soy rebelde que yo soy una mujer muy rebelde pero yo ya quiero cambiar esa lo que sale de mi boca sale de mi corazón y lo que sale de mi boca va a empezar a hacer nuevas declaraciones entonces cuál es la nueva declaración que vamos a sumar a esa lista de declaraciones cuál es a ver si me ayudan y si no aquí tengo el cuaderno para eso es importante si no estás en el grupo de la escuela cuántica mía regístrate si te saliste por cualquier razón porque a veces se salen y entiendo que a veces no se salen porque quieren sino porque cambian de celular porque metieron el dedo y no y no era así entonces aquí debajo del vídeo te voy a colocar y si no en los que están en instagram debajo del vídeo y los que están en youtube por favor ahí está regístrate ahora mismo en el grupo de whatsapp privado donde yo les estoy pasando todos los días esta imagen y si no mira ahí te puedes tomar la foto esta es la imagen que de cada día y cuando nosotros necesitamos de todas estas imágenes porque por ejemplo ayer vimos esta imagen vimos esta información y en cada día tenemos revelaciones entonces en el día yo igual no lo sabía no es que son muchas capas muchas capas las que tenemos que tenemos que ir develando son muchos velos que nos tienen tapadas que nos tienen oscura y que hemos recibido mal la información hemos recibido mal la información y eso ha traído divorcios separaciones disgustos peleas y donde quedan los hijos en el pantano y donde se crían los hijos en el pantano y entonces no tienen una una casa una estabilidad familiar porque hay un principio que está mal entendido y que yo que tengo 56 años de edad lo he llevado mal hasta la fecha de hoy entonces me 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 declaro me declaro culpable de la rebeldía de esta generación pero hoy borro yo puedo borrar porque a Dios uy me encantó ese ese mensaje que pasó me parece que fue Viviana Viviana te acuerdas si lo puedes escribir para no salirme de acá que dijiste que Dios perdona toda nuestra desobediencia hay una palabra de Dios que Dios perdona todas las desobediencias todo lo que nosotros hicimos cuando digo dejo de desobedecer dejo la desobediencia señor alzo mis manos voy a alzar mis manos como cuando uno dice ya basta perdón si es posible me arrodillo y de rodillas ante ti señor voy a dejar de desobedecer en lugar de eso seré una promotora de la obediencia a la fe y que mis manos en signo de me rindo no lucho más la divinidad está conmigo y ya dejo de desobedecer y en lugar de esto voy a promover la obediencia a la fe escúcheme lo que le estoy diciendo yo María Imelda Cardona soy promotora de la obediencia a la fe de Dios yo soy obediente a la palabra de Dios esa va a ser una nueva declaración yo soy obediente a la palabra de Dios María Imelda es que a mí se me olvidan esas frases sin amor yo sé es que a mí también se me olvidan esas frases ¿por qué? porque yo vengo con una programación unas creencias que eran falsas era una falsa identidad yo soy rebelde eso es falso eso es mentira esa es una mentira donde estuve enlodada enlodada pero bien enlodada ¡ay! sucia sucia muy sucia empantanada Isaías 43 25 gracias mi muñeca hermosa vamos a poner esa palabra acá Isaías Isaías 43 25 léansela léansela por favor porque ese es otro no es que yo ya fui mala y yo ya fui rebelde y yo ya cometí muchos errores y ya tuve dos divorcios cinco separaciones cinco muchachitos uno de uno otro de otro otro de otro otro de otro un río desbordado un pantanero que ni siquiera unos hijos rebeldes y una porquería de vida ¿sí o no? ah pero hoy me di cuenta que yo quiero dejar de ser rebelde y en su lugar voy a hacer esto ah entonces el dios acusador no señora que pena me da ya olvídate de eso ya ah pero es que ya no yo tengo palabra de dios ah entonces por aquí eh viviana ya nos dijo cual era Isaías 43 25 si ves que donde están dos o más dos o tres reunidos en mi nombre ahí estaré yo entonces no me lo estoy inventando lo estoy lo voy a buscar porque me parece que es muy importante que nosotros tengamos esta palabra y que la y se las voy a colocar Isaías 43 43 43 y es la 43 25 25 y dice yo 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 soy el que borro tus transgresiones ay mi amor mírelo acá aquí lo encontré mire lo que dice la palabra de dios es viva y eficaz más cortante que cualquier espada que penetra el alma y el espíritu y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y las coyunturas las coyunturas y los tuétanos ay me entró está partiendo mi alma y mi espíritu el alma y el espíritu son dos cosas diferentes la rebelde es la alma mi alma es rebelde porque yo no voy a dejar que los hombres me manejen como manejaron a mis abuelas eso es una historia de ancestral y esa rebeldía de lo tengo en el ADN y el alma y el cuerpo pero el espíritu es el que gobierna es el que manda pero a mí se me había olvidado no estoy entendiendo yo no entendía yo no lo sabía no lo sabía esto para mí es nuevo porque estoy apenas aprendiendo y entonces como la palabra de Dios es viva y eficaz ¿por dónde entra la palabra de Dios? vamos a ver a ver Marimelda vamos a hacer un ejercicio ¿por dónde entra? por los ojos ¿y por qué por los ojos? porque yo lo acabo de ver Isaías 43 25 entró por acá por este por esta pantalla porque yo lo vi míralo aquí dice Isaías 43 25 y quien lo escribió Viviana Varela ella es promotora de la fe ella es promotora promotora de la obediencia a la fe ella es promotora a la obediencia de la fe y yo lo vi y yo lo leí ¿por dónde entra la información? al alma por el cuerpo a ver a mí me gustaría si te está quedando claro porque esto es muy muy revelador lo que estamos aprendiendo hoy tome agua mi amor porque esto estamos estamos mejor dicho penetrando la palabra de Dios penetra como una espada de doble filo el alma y el espíritu el alma y el espíritu uno lo está separando ok esto es para no que me respondan mucho sometimiento de hombres como hoy lo entiendo claro pero venimos es el alma porque el alma tiene unas memorias el alma tiene unos recuerdos en el ADN en el cuerpo las memorias se trasladan generación tras generación amén gracias Viviana y gracias por estar aquí porque me ayudas muchísimo a entender que estoy hablando con alguien a saber que hay alguien que está ahí y cuando dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estaré yo ese también lo leí y si de pronto Ada también que Ada también a veces me ayuda mucho en poner las palabras me lo me lo escribe no recuerdo tampoco en que en que dos o más ahí estaré yo espérenos un momentito que es que estos dos o más se reúnen en mi nombre ahí estaré yo eso lo dice Mateo 18 20 entonces vamos a poner aquí Mateo 18 20 esa es otra palabra que también vamos a ir trabajando entonces voy a voy a ir ay aquí estoy ay tan linda mi Isadora hermosa yo te amo mi muñeca hermosa gracias Isadora tú no sabes tú no sabes lo importante que eres en mi vida Isadora y tú no sabes Viviana lo importante que eres en mi vida son pilares fundamentales para mí en este momento de mi vida y de mi existencia muchas gracias de verdad que te agradezco mucho entonces voy a volver a entender a ver es que me son muchos dardos que me están llegando de palabras que necesitamos entender entonces voy a volverme como a volver aquí a la semana ok estamos en la semana número 4 del reto de 45 días que son 6 semanas en esta semana número 4 de este reto de 45 días estamos haciéndonos una pregunta como restaurar mi identidad en amor hay una palabra clave que estamos trabajando y es que estamos restaurándonos en amor ok hasta ahí vamos bien todos los días hoy es el día número 23 en este día número 23 el título es así deja de desobedecer en su lugar haz esto verás todas las bendiciones entonces si yo si yo dejo de desobedecer cambio que es lo que nosotras las mujeres estamos cambiando cambiando la percepción yo pensaba yo soy rebelde porque el mundo me hizo así pero eso fue una creencia adquirida de acuerdo al maltrato que mis abuelas bisabuelas tatarabuelas vivieron del machismo y entonces yo cuando estaba pequeñita recibí esta información estudie edúquese sea berraca salga adelante para que no se deje mandar de ningún hombre ni de nadie y me fui y crecí con esta falsa identidad de rebeldía que no la entendía hasta aquí en este momento me están cayendo 20, 40, 60, 80 100, 120, 140 ay me toca hasta hasta que me agacharon esto es tengo ya ay, ay, ay sí, ya, ya desobediente ok, ya ya listo ya tranquila marimenda entonces cambio mi percepción y Dios hará los milagros en mi vida pero yo ya he ido haciendo y quitándome esas máscaras entonces me quito la máscara de rebeldía ya me quito me la desprendo me la ya no soy así no quiero entonces cuál es la nueva declaración aprovechándonos de la llave número 3 porque hay varias llaves entonces dijimos la llave número 1 es la fe la llave número 2 es la oración la llave número 3 vuelvo y pongo esta la llave número 3 es la autoridad y la llave número 4 es la obediencia cómo recupero la autoridad estando en obediencia no hay otra manera o sirves a uno o sirves al otro no se puede servir a los dos entonces qué digo no entonces me quedo con el azul suelto este y a quién obedezco a Dios y qué voy a empezar a hacer yo soy obediente a la palabra de Dios esa es una nueva declaración entonces voy a usar las llaves y cómo se usan las llaves a través de la palabra expreso con autoridad yo soy obediente a la palabra de Dios y entonces como pues tengo una terquedad así que se me olvida cómo cómo hago para que mi cerebro se reprograme repitiéndome yo soy obediente a la palabra de Dios porque digo yo soy porque yo soy es eterno porque yo soy no tiene tiempo porque yo soy yo soy una partícula de Dios porque yo soy y entiendo que tengo la tengo las características también porque yo soy hecha a imagen y semejancia de Dios y porque yo soy también un ah ya ya entiendo entonces yo soy no tiene presente pasado ni futuro yo soy cuando yo lo digo yo soy si lo digo ahorita más adelantico también yo soy y si lo digo en el futuro también yo soy yo soy es atemporal entonces vamos a practicar estas cuatro llaves que tengo que tener fe fue la primera llave si o no Viviana si o no Isadora yo soy tengo que tener fe yo soy yo soy una yo soy una criatura yo soy una creación de Dios pero si me fui por ahí a rebelde si pero yo soy en esencia y reconozco a Dios y reconozco a Cristo Jesús que fue mi salvador y hice la declaración de fe si o no y lo expresé y lo oré y le digo ay Dios ayúdame Señor ya reconozco que fui rebelde si me fui por allá en una rebeldía porque yo no lo entendía porque era ignorante pero ya regreso a ti me arrodillo de rodillas y alzo las manos en señal de rendición a mí me encanta cuando me arrodillo y me y me y me y me hinco así de simple de rodillas ante ti y ya no quiero más ver hasta escalofrío me da porque ya esa rebeldía no la quiero yo me la quiero quitar entonces lo declaro en oración con autoridad pero la autoridad me la da la obediencia yo debería tener cuatro llaves aquí para poder entender esto espérenme yo traigo otras cuatro vamos a hacer esto hacer esto en obediencia yo soy obediente a la palabra de Dios pero yo tengo que tener fe yo tengo que orar o declararlo hablarlo expresarlo tengo que hablarlo porque hay una vocecita que solamente se calla con la voz con autoridad y para yo tener autoridad tengo que ser obediente porque la autoridad tiene unos rangos y aquí el que manda que yo sepa y que yo acepto es a Cristo Jesús como mi salvador y lo tengo que declarar con mi boca porque si no lo declaro con mi boca no tiene fuerza ni tiene poder yo declaro en nombre de Cristo Jesús entonces esa declaración que sale por mi boca con fuerza con creencia entonces yo soy obediente a la palabra de Dios en nombre de Cristo Jesús amén y la palabra tiene poder porque cuando usted ordena se cumple ese es una o un un mandato listo entonces ¿cuál va a ser mi nuevo papel en esta comunidad? promover la obediencia a la fe ¿cuál va a ser mi nuevo papel en esta comunidad? promover la obediencia a la fe la fe es algo que tú no has visto la mujer del futuro tú no la has visto porque no la usted ve esta que está aquí presente pero yo tengo una mujer del futuro llena de fe llena de amor llena de bondad pero con esta muchachita tan rebelde carajo pero mentira es que he pecado no la voy a regañar hay que empezar esto es un enredo entre entre la la muchachita del pasado esa niña rebelde que pecaba mi muñeca entonces a esa niña le voy a dejar mucho amor ahí también a mi bebé ¿cierto? ¿cierto? mi muñeca es mocha algunos dirían Marimel está loca habla habla con ella misma pero pero lo 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 acojo esta niña que tengo dentro de mí que ha sido rebelde porque le faltó amor porque le faltó cariño porque tuvo muchos problemas porque trae memorias ancestrales porque las abuelas también sufrieron mucho porque las abuelas también necesitan entender esta información y a través de de el espíritu que el espíritu es es ese espíritu que se puede comunicar y que puede entender que si yo transformo mi percepción y entiendo lo que es la desobediencia y puedo comunicárselo a mi abuela a mis abuelas bisabuelas tatarabuelas en nombre de Cristo Jesús y decirles ya entendí en qué consiste la desobediencia dejar de desobedecer en lugar de hacer esto mejor voy a empezar a promover la obediencia a la fe estaba mal interpretando porque no tenía la educación porque no tenía la cultura porque traigo muchas creencias y yo entiendo que la desobediencia yo la había entendido mal entonces ahora voy a ser promotora de la obediencia de la fe y me voy a convertir en otro tipo de mujer voy a restaurar mi identidad a una vida nueva acuérdense que cuando nosotros empezamos este reto dijimos voy a olvidar mi vieja manera de ser para convertirme en una nueva mujer madura la rebeldía es de una niña chiquita de una adolescente pero yo ya no soy adolescente yo ya soy una mujer madura y por lo tanto comienzo una nueva vida en Cristo Jesús que es el maestro del amor donde yo voy a empezar a ser promotora y ya no me voy a me quito la máscara delante de ti y voy a observarme en mi rutina diaria como yo me estoy comportando como yo estoy actuando como son mis palabras porque las cosas entran por los oídos por los ojos porque vi la palabra que dice porque denme un momentico la palabra que es la 40 y Isaías 43 25 que era la que iba a leer dice 43 25 dice yo yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados queda claro no recordaré tus pecados ya borró entró a una nueva vida a una nueva dimensión espiritual entró a un nuevo mundo entró como nueva ciudadana del reino de los cielos que tenemos que hacer ir aprendiéndolo repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y cuando me vean acto de rebeldía porque hasta la cara uno la pone así ahí mismo estén cuidadito bájeme el hombro ok ya no más rebelde sí obedezco que perfecto me rindo ya calladita se ve más bonita eso hay muchas cosas en la calle en la calle de facebook blogs que dicen calladita se ve más bonita no hablaré porque el feminismo y por verdad ese es un mal entendimiento mal entendimiento hay que educarlas hay que educarlas con la palabra de Dios para entender lo que es la obediencia y para trabajar con amor no se trabaja con violencia no se trabaja con una loca contestando lo que es así no es fácil entenderlo no para mí no ha sido fácil me cuesta mucho decir levantar las manos y arrodillarme en signo de paz pero sabe que es preferible eso es preferible eso que seguir en este infierno tan horrible es preferible me rindo la divinidad está conmigo voy a empezar a ser promotora de la obediencia a la fe y donde dice eso marimeita que a usted le gusta saber donde dice dice eso en romanos uno cinco voy a ponerlo acá dice eso en romanos uno cinco y entonces vamos a buscarlo acá romanos uno cinco y mira entonces la palabra como en este momento va 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 entrando la información y mira como cuando uno se va aprendiendo la palabra le va llegando la información es como si la escucharas es como si la escucharas entonces por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre entonces ya nosotras salimos del reino de las tinieblas del reino de la rebeldía del reino de la falsa identidad entonces conoce la verdad y osara libres y empezamos a promover la obediencia porque nos quitamos unos velos falsos que no eran verdad entonces yo me los quito y yo ya entiendo que yo tengo que alzar mis manos como símbolo de no tengo armas no tengo nada y me rindo ante la obediencia y el apostolado para promover la obediencia a la fe obediencia a la fe póngase un un megáfono entre todos los gentiles por ay Dios mío que lindo tan bonito Dios ¿cierto? yo lo amo entonces mira me cayó el 20 me encanta que te caiga el 20 oh sí ahora lo entiendo me cayó el 20 me encanta quiere decir que yo rompí con esa cadena cuando entendí que debo de ser obediente y respetar exactamente sí señora eso bravo me gusta gracias Marimelda tú igual para mí te amo muchas gracias hola mi Amparo hermosa qué rico que estás aquí Amparo gracias gracias por ser parte de mi vida gracias a todas ustedes por estar unidas y porque de verdad que estoy muy muy me siento muy contenta porque ustedes son parte fundamental y mujeres unidas pero mujeres que estamos educándonos con la palabra de Dios y no en rebeldía de irnos en contra de los hombres porque ahora nosotras somos ajá pen María esa no es la María que yo quiero esa no es la mujer del futuro que yo quiero esa no es la mujer que yo quiero como madre de mis abuelos madre de mis nietos bisnietos y tataranietos porque yo también tengo que dejar aquí unos pilares yo tengo que poner una piedra acuérdense que pasamos el río Jordán acuérdense que tenemos que poner una piedra de que un testimonio para nuestras futuras generaciones y esos somos los que somos nosotros entonces la obediencia y dejando a Dios en primer lugar no no escucho o no tengo señal a lo mejor la fe llave número uno exactamente la fe es la llave número uno acuérdese por favor vuelva y retome la fe la llave la fe es la llave número uno la oración la palabra la número dos las declaraciones la número tres es la autoridad pero para yo tener autoridad tengo que tener obediencia porque nadie puede tener autoridad porque el mayor de todos de todos de todos es Dios luego viene Jesucristo y luego de Jesucristo viene ya todo un no sé o sea yo esas cortes celestiales apenas las estoy entendiendo entonces son cuatro llaves por ahora son seis cuáles son las otras dos yo misma ni las sé yo no las sé esas no las están dando la medida en que vamos aprendiendo y que vamos quitando velos y entonces en esa misma medida nos va llegando la información entonces ya tienes Viviana las llaves claras si es muy importante que tengamos esas llaves cada una de ustedes tiene las llaves y hace uso de ellas si yo soy una mujer madura exactamente mi amor yo soy una mujer madura yo ya no soy una niña pataletuda rebelde no señora chao te amo mía amor ay miren miren esta belleza miren 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 ay te amo te amo te amo activo los doce ángeles de Dios que lo cuide por arriba por abajo adelante atrás en la derecha en la izquierda yo lo cuido a los frutinos te amo chao sé lo que es que es hermoso y entonces yo diría qué tipo de mujer quiero para mi hijo una mujer rebelde una mujer que que está peleando con él que hace toda la contraria de él ay no yo no quisiera yo quisiera una mujer que que esté en obediencia con Dios que sea una mujer que pueda comunicarse que sea una mujer que trabajen entre los dos que sea una mujer de Dios para que estos hijos que van a nacer que aún no han nacido pero que ya Dios los tiene en camino puedan ser hijos de Dios hijos del bien y que mis raíces y que mi ADN ya para esa rebeldía ya no le quiero transmitir más rebeldía a mis siguientes generaciones este trabajo es muy grande lo que estamos haciendo Viviana y si yo soy una mujer madura entonces esas declaraciones por favor en la lista de declaraciones vamos a poner que hermoso visualizar ángeles para que los cuide si es muy esa oración me la enseñó un Eugenia Jaramillo una gran amiga mía de la niñez que yo una vez estaba muy preocupada por mi hijo porque era adolescente y se iba y yo no dormía y para mí era una o sea Santiago salía de la casa y yo no dormía entonces ella me enseñó y me dijo entrégueselo a Dios cuando usted le entrega a Dios a sus hijos Dios se los cuida pero también vuelve y juega obediencia obediencia a la fe entonces yo activo los doce ángeles guerreros de Dios para que cuiden a mi hijo por arriba por abajo adelante atrás a la derecha a la izquierda que Dios me lo cuida y me lo proteja y que con el poder de la sangre de Cristo esté cubierto y yo me quedo tranquila en paz y él recibe la bendición porque fíjense que él vino hasta aquí se para en la puerta escucha la oración y se recibe la bendición entonces estas son cosas que nosotros como mamás infundimos esos valores en la casa nosotras las mujeres somos los que los que transmitimos los valores en la casa en serio somos nosotras las mujeres entonces por favor mujer por favor mujer yo les pido les ruego de verdad obediencia seamos promotoras de la obediencia de la fe muchos sacerdotes obedecían a la fe lo dice en hebreos 1.25 obedecer a la fe y cambio de percepción y Dios hace milagros en mi vida la obediencia es un pilar fundamental para Dios dice por aquí Isadora que me encanta cuando Isadora habla me fascina dice el ser humano desobediente y rebelde viene desde Adán y Eva sin embargo todos podemos cambiar con la ayuda de Dios eso es lo más maravilloso si dentro de la naturaleza por Adán y Eva somos rebeldes por decisión y por nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios podemos ser renovados en el Espíritu Santo de Dios y ser criaturas nuevas en nombre de Cristo Jesús si o no si o no lo podemos hacer cuando tomamos esto sigo siendo si no no quiero estar con Dios palabra de Dios no quiero promover la fe quiero promover la obediencia a la fe esto es lo que quiero esto lo tiro ya no me sirve voy a escribir con este color voy a escribir con este si ya me quité este me quité la rebeldía tron donde hago lo tiro no lo necesito porque ya voy a ser obediente a obediencia miren que me lo estoy aprendiendo es que yo no me lo sé yo lo tengo que repetir y repetir y repetir hasta que me lo aprendo cuántos días lo necesito mínimo 45 días porque 45 días porque en 45 días se crean nuevas redes neuronales a nivel físico biológico entonces yo soy promotora de la obediencia a la fe yo soy promotora de la obediencia a la fe yo soy promotora escríbalo 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 ah listo entonces lo escribo voy a escribir acá yo soy promotora a la obediencia a la fe yo soy promotora a la obediencia a la fe yo soy promotora a la obediencia a la fe yo soy promotora a la obediencia a la fe yo soy promotora a la obediencia a la fe ay Marimelda pues se parece una lora mojada así es que con lora mojada es que se aprende repitiendo 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 yo soy promotora a la obediencia a la fe yo soy promotora a la obediencia a la fe y lo repito y lo repito cuántas veces necesitas repetirlo tantas veces sean necesarias hasta que se lo memorice, 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 memorice y cuando me lo memorizo ya se va para esta parte subconsciente, ya se vuelve automático y ya tengo un nuevo programa instalado porque la repetición es la clave para la creación de una nueva identidad en mí, nueva identidad en mí. Se aprende por repetición de la palabra, creyéndolo con fe, hablándolo con autoridad en nombre de Cristo Jesús está declarado y decretado, ya está instaurado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo hace, yo lo veo. ¿Cuándo lo veo? En el futuro. ¿Cuándo va a ser el futuro? Hoy, aquí y ahora estoy reprogramándome. En un lapso de un año, usted se va a mirar en el espejo y va a ser una mujer tan diferente a lo que era hoy, tan diferente, que usted misma dice, oh my God, cómo he cambiado. Y tus hermanos, tu familia, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus amigos van a decir, ay, ve Mari, mira cómo ha cambiado. Ella ya no era así, ella era de esta manera. Y mira, ve cómo está diferente. Ay, ella no era así, ella ya cambió mucho. Entonces, sí somos testigas y testimonios fiel de que sí podemos hacer un cambio. Bueno, señoras, estoy muy contenta aquí. Es que como está Viviana, yo no me quiero ir. Qué linda. Cuando está Viviana y cuando está Ginel y cuando está Isadora, no me quiero ir. Qué hermoso visualizar ángeles para que los cuides. Y lo hago cada vez que viajamos. Yo lo hago casi siempre en las mañanas y cada que viajamos todas las mañanas. Por eso, el Salmo 91 es muy importante, muchachas, acuérdense. Eso me lo he aprendido. Gracias por compartir. Salmo 91, mujeres, pónganlo ahí también. Salmo 91. A mí me encanta. Ese es uno de mis Salmos favoritos. Yo siempre lo tengo a la mano. Mírenlo acá. Ah, no, esta es la oración. Aquí lo tengo a la mano. Aquí está, pero no sé qué se me hizo. También tengo la sangre de Cristo. Es valiosísima. Entonces, bueno, vamos a ver qué más dice aquí. Muchas gracias. Entregado 45 días. Yo soy promotora de la obediencia a la fe. Eso. Yo soy promotora de la obediencia a la fe. ¿Me la sé? No, no me la sé. ¿La estoy aprendiendo? Sí. ¿Cómo aprendo? Repitiendo. Yo soy promotora a la obediencia a la fe. Pongo papelitos. Lo voy a escribir aquí. Yo soy... Oh my God, yo soy... Yo soy... Promotora... De la obediencia a la fe. Y entonces, ¿qué hago? Me lo pongo aquí en el... ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando hacía yo esto? Sí, es que me lo toca hacérmelo. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo acá. Me lo pongo aquí. Y entonces, así voy a andar. Yo soy promotora a la obediencia a la fe. Yo soy promotora de la obediencia a la fe. Yo soy promotora de la obediencia a la fe. Y me lo repito, y me lo repito, y me lo repito. Y lo pongo en lugares visibles hasta que me lo aprendo. Y entonces, como yo lo estoy repitiendo día con día, día con día, día con día, día con día, ya este papelito se incorpora dentro de mi mente, así, como que lo meto acá, y ya queda ahí. Yo soy promotora de... ¿Sí me entiendes? ¿Cómo funciona? Se convierte, lo materializo para poderlo ver, porque ¿por dónde entra la información? Por los ojos y por los oídos, porque por el oír entra la palabra de Dios. Y entonces, me lo aprendo, y me lo aprendo, y me lo aprendo, y luego ya este papelito se vuelve y se incorpora por acá, y quedo ya así, y entonces ya me convierto. ¿Sí me ve? Bueno, mujeres hermosas, las amo mucho, chao. Que aquí me quede amañada. Amañada es que le gusta, que quiere estar. Chao. 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 Gracias por ver el video.